Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio, soy de Montilla, en Córdoba, y me gustaría saber cómo se usa Delta EC en olivar. Muchas gracias. Delta EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y posee un potente efecto de choque. Tiene un amplio espectro de actividad contra varias plagas del olivar, como son el prais, la mosca del olivo, el barrinillo o palomilla. Su registro cuenta con tres aplicaciones y su corto plazo de seguridad permite utilizarlo hasta siete días antes de la recolección de la cinturina. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.